Esto es lo que dice José Eduardo, pero hace unos momentos Eugenio Derbez llegó a la Ciudad de México y aquí tenemos la primera reacción ante esta gran noticia. Ya la sabíamos un poquito antes, pero pues respetamos los tiempos de José Eduardo y ya finalmente yo la dio a conocer y estoy muy muy contento, él está feliz, de verdad está muy feliz, entonces pues ya voy a hacer algo otra vez. Oye, pero ¿cómo le dio la noticia a ustedes? Porque José Eduardo, que a Victoria le dijo primero, ¿eh? ¿Qué dice? Pero no es cierto. No, no sé, la verdad es que nos dio una noticia muy linda, nos citó a un restaurante y nos dijo que nos iba a dar un regalo de Navidad atrasado y entonces ya cenamos y todo y al final ya me dijo, ay, tu regalo, no te decís tu regalo, pero ¿para qué te molestas, hijo? No tenía necesidad de comprarme nada. Y ya me dice, pues a ver, ábrelo. Y como es de bromista, no voy a hacer que traiga algo adentro. Ya finalmente abrí la caja y ahí venía la prueba del embarazo. Entonces ya Ale y yo pues gritamos de efectividad y muy lindo, muy lindo todo. No, yo pensé, yo pensé que no, yo pensé que no era, o sea, como que no tenía tantas ganas de ser papá, pero lo veo feliz. No sabes cómo me ha pedido consejos, me ha hablado, está más en contacto conmigo que nunca y eso me hace muy, muy, muy feliz. Él va a ser un gran papá, yo creo que va a ser mejor papá que yo, por supuesto, pero sí, contento con la noticia. Muchas felicidades a toda la familia Derbez y por supuesto tendremos más sobre esta gran reacción de Eugenio Derbez a las 3 de la tarde en Chismorreo.